Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Saldo Blanco reportan autoridades tras la tormenta de este domingo. Tres personas fueron rescatadas de sus vehículos en Guadalajara. Muere un hombre en situación de calle al caer a una cisterna en el Jardín Botánico de los Hospitales Civiles. Y además en Zapopan celebran a los paramédicos en su día. Bueno, sucedió el primer fin de semana con lluvias y la tormenta de la tarde de ayer domingo no solo dejó vialidades inundadas y árboles caídos. Al menos tres ocupantes de vehículos tuvieron que ser rescatados luego de que la corriente los arrastrara en los autos en los que viajaban. Este aguacero azotó sobre todo a la zona oriente de la ciudad, por allá en la colonia Arandas del municipio de Guadalajara. Para muestra, el video donde los tripulantes tuvieron que ser auxiliados. Fueron así momentos realmente de terror para ellos porque los vecinos dicen, bueno, pues que pasa cada año. Y en esta ocasión, afortunadamente, esta familia pudo ser rescatada. Un video que circula en redes sociales ha generado gran impacto al mostrar el momento en que dos vehículos son arrastrados por la corriente de agua durante las fuertes lluvias que azotaron ayer a la zona metropolitana de Guadalajara. El incidente ocurrió en el cruce de Hacienda de Tala y Hacienda Ciénaga de Mata, en la colonia Arandas de la capital jalisciense. Las imágenes muestran cómo la fuerza del agua arrastra dos vehículos por la calle, mientras que varias personas se apresuran a auxiliar a los ocupantes. En un acto heroico, logran sacar a un hombre y a una mujer por la ventanilla y los ponen a salvo. A mis espaldas se encuentra el puente donde terminaron atorados los vehículos. Escenario del viral video que comenzó a circular desde ayer en redes sociales. Vecinos refieren que esto ocurre todos los años. Vecinos de la zona han señalado que este tipo de inundaciones es recurrente cada año, ya que las pendientes de la colonia Arandas desembocan en este punto, el cual corresponde a un causal natural de un río. De hecho, el canal se introduce en el Parque El Centenario para finalmente desembocar en la barranca de Huentitán. La señora Margarita Gutiérrez Lara, habitante de la zona, reconoce que se trata de una zona peligrosa. La calle Hacienda Gutiérrez Lara, incluso recuerda que durante el temporal de lluvia de hace algunos años, una patrulla de la comisaría de Guadalajara fue arrastrada con dos elementos en este mismo canal. Codan los carros atorados, se inundan todas estas casitas de aquí, se pone muy peligrosa. Una patrulla con dos personas, dos policías, fueron los carros hasta allá. Se inunda y el peligro que aquí están las escuelas, el kinder, la secundaria, inunda completamente. Es una zona muy peligrosa. La calle Hacienda Ciénaga de Mata es una amplia vialidad que parece que fue construida con el conocimiento de que se trata de un cauce natural, por lo que esto podría repetirse nuevamente, informó para Imagen Alberto Mariscal. Tras esta inundación, personal de protección civil y bomberos de Guadalajara confirmaron que las personas afortunadamente resultaron ilesas. Saldo blanco, afortunadamente tuvimos algunos vehículos arrastrados con algunas personas. Afortunadamente estas salieron ilesas. Tuvimos algunas afectaciones menores a algunos menajes de domicilio. Ya estamos brindando atención. Al momento nos encontramos en la fase de evaluación. Además, las lluvias de la noche de ayer y esta madrugada provocaron esto, que un poste con cables de telefonía cayera en el cruce de la calzada González Gallo y calzada del Ejército en la colonia Quinta Velarde en Guadalajara. Aunque también se presume que un vehículo pudo haber jalado los cables y derribó también el poste, como ha sido frecuente en los últimos días. En otros asuntos confirmado, las autoridades confirman que la mujer encontrada sin vida en un hotel de paso del Estado de México es la misma que asesino al comisario de la policía de Tizapán, El Alto. Todo indica que tentó contra su propia vida. Autoridades confirmaron que la mujer que fue encontrada sin vida en un hotel en la Ciudad de México sí era la policía municipal, señalada como responsable de la muerte del comisario de Tizapán, El Alto, Marco Antonio Rodríguez Torres. Sí se trata del elemento de la persona sobre quien teníamos la orden de aprehensión. Fue localizada sin vida, al parecer, por proyectil de arma de fuego. De manera preliminar, y así les pido que lo dejemos, parece que es una agresión, un suicidio, obviamente por parte de ella. Y es que según testigos, el comisario y la oficial discutieron antes de que ocurriera el homicidio. Esta persona, el comisario, según los registros de algunos testigos y personas que estuvieron en la zona, estaba discutiendo con quien se presume fue la posible homicida. Se da la discusión, parece que forcejean, ha dicho de algunos de los testigos, y es que se realiza el disparo. Y aunque se habla de que mantenían una relación sentimental, esto no ha sido confirmado. Empezaron a correr en las redes y por algunos mensajes que esta persona sostenía una relación sentimental con el comisario. Es una situación que nosotros siempre nos tenemos que reservar por respeto incluso a, pues ahora ya a las dos personas fallecidas. La investigación sigue abierta, ya que hasta ahora se desconoce cuál fue el móvil que llevó a la policía municipal a disparar en contra del comisario el pasado 17 de junio. Para Imagen, Nayeli Medina. Y luego de la semana pasada, fueran localizados los cuerpos de al menos seis personas en Lagos de Moreno. El coordinador estratégico de seguridad confirmó que dos de los fallecidos ya están identificados y están haciendo ajustes de seguridad en la zona. Se reorientó. Estaba trabajando, ¿en qué sentido? Hacia Encarnación de Díaz, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Jalosotitlán. Lo que se hizo fue reorientar, a raíz de los distintos hallazgos, hacia el costado de Lagos de Moreno, más hacia la parte del noreste del estado. Pero la presencia permanente está. Vamos a una pausa, regresamos con más. En más de la información, un joven fue víctima de una agresión a balazos en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá. El presunto agresor escapó. Por presuntas deudas, un joven fue lesionado a balazos en la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá. Fue trasladado a un puesto de socorro. Policías municipales recibieron el reporte de donaciones de arma de fuego en el cruce de avenidas Salatitán y Abrán Castellanos. Al llegar, los oficiales y paramédicos localizaron un auto tipo sedán color plata. En el interior estaba un joven entre 20 a 25 años con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. Según versiones policiales, presuntamente discutió con su acompañante, quien le disparó y después huyó. Los gendarmes realizaron un operativo de localización del agresor sin tener buenos resultados. El joven ofendido fue trasladado a la Cruz Verde Tonalá Poniente, en la colonia El Rosario, en calidad de salud regular. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y sin aparente motivo, un hombre fue agredido a balazos mientras esperaba el transporte público en la colonia La Cofradía. Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue herido a balazos en la colonia La Cofradía del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. El hecho ocurrió la mañana del sábado y movilizó a elementos de la comisaría municipal y a paramédicos de la Cruz Verde. Alrededor de las 8 de la mañana se recibieron reportes de detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a la víctima, quien presentaba una herida de bala en una de las piernas. Paramédicos de la Cruz Verde, Marcos Montero, brindaron atención prehospitalaria a la víctima en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron en condición regular de salud al centro médico. De acuerdo con las primeras declaraciones de la víctima, este se encontraba esperando el camión del transporte público cuando fue atacado a balazos por personas desconocidas sin aparente motivo. El Ministerio Público destinó a un agente para investigar el caso. Hasta el momento no se cuenta con más información sobre el móvil del ataque o la identidad de los agresores, informó para Imagen Alberto Mariscal. Una pareja que viajaba en una motocicleta por el cruce de Periférico y las vías en Tlaquepaque fue agredida a balazos por un par de sujetos que viajaban también en moto. Las heridas fueron de esquirlas y alcanzaron a llegar a un domicilio donde posteriormente fueron trasladados por paramédicos a la Cruz Verde, Marcos Montero. Gracias a las cámaras del escudo urbano C5 y tras una intensa persecución, las autoridades lograron recuperar un vehículo con reporte de robo. Esta fue la llamada con la que se recuperó un vehículo. Las cámaras del escudo urbano C5 en coordinación con la policía tapatía permitieron la localización del automotor en el cruce de 8 de julio y Jesús Reyes Heroles en los límites de las colonias Polanquito y Dr. Valentín Gómez Farías en Guadalajara. En el video se observa cómo el conductor quiere seguir con la huida cuando los uniformados lo identifican e interceptan. Como resultado, lograron la detención de un hombre a quien remitieron al Ministerio Público que determinará su situación legal. Para Imagen, Carlos Carrizales. Estamos de regreso con más información. Con al menos cinco horas de evolución cadavérica, fue localizado un hombre al interior de su vehículo. Todo indica que durante la madrugada perdió el control y cayó en medio de una canaleta a la altura del tapatío sobre la carretera a Chapala. Un lamentable accidente de tránsito se registró esta mañana sobre carretera a Chapala a la altura del retorno en el tapatío, dejando como saldo a un conductor fallecido. Alrededor de las nueve de la mañana, automovilistas que circulaban por la zona reportaron la presencia de un vehículo siniestrado dentro de una canaleta a la altura del retorno en el tapatío. Al lugar acudieron unidades de emergencia para atender la situación. Lamentablemente, al llegar, los paramédicos encontraron al conductor del vehículo sin signos vitales. Se presume que el accidente ocurrió durante la madrugada, ya que el cuerpo presentaba más de cinco horas de evolución cadavérica. Debido a la oscuridad de la zona y a la ausencia de testigos, no se tienen detalles precisos sobre las circunstancias del accidente. Sin embargo, las primeras investigaciones sugieren que el vehículo pudo haber chocado contra un árbol, lo que provocó el fatal desenlace. Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizar la autopsia correspondiente. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Con reporte de última hora, mi compañero Israel Orozco, desde el Hospital Civil. Adelante, Israel. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para comentarte que estamos justo en el Jardín Botánico, que está a las afueras del Hospital Civil de Guadalajara. Y es que en este parque hay una cisterna. Dentro de esta misma cisterna reportaron un hombre en, al parecer, situación de calle que está al interior ya sin vida. Presenta por lo menos 48 horas de evolución cadavérica. Observamos cómo, pues ya, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, en conjunto con personal forense, van a realizar los trabajos para poder extraer el cuerpo de esta persona. Ahora, desconocemos si es hombre, mujer, la edad y bajo qué circunstancias es cómo llegó esta persona a esta cisterna. Lo que sí, pues ya es un punto de miradas, tanto de propios extraños, tanto trabajadores del hospital como la gente que, pues, viene a alguna consulta médica, Fabi. Lamentable, lamentable. Ahí justo en el corazón de Guadalajara. Gracias, Isra. Pendientes. Buenas tardes. Con una inversión de 49 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó equipamiento de última tecnología especializado en la identificación y desactivación de artefactos explosivos del agrupamiento TEDx de la Secretaría de Seguridad del Estado. Se entregó nuevo equipo táctico, drones de gran alcance y un robot de capacidad para desactivar los artefactos explosivos y apoyo físico en algunas emergencias. Con esto se convierte a la entidad en la única en tener esta tecnología en México, y contar con un alcance regional. Al interior de una camioneta fue localizado un hombre sin vida y con múltiples heridas de arma de fuego. Esto en calles de la colonia Alameda, en El Salto. Un hombre fue encontrado sin vida luego de que autoridades localizaran una camioneta con múltiples impactos de bala en la colonia Alameda, en el municipio de El Salto. Alrededor de las 10 de la mañana, elementos de la comisaría municipal recibieron el reporte de la camioneta en el cruce de 16 de septiembre y la calle Abasolo. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el vehículo con varios impactos de bala. Más tarde y a poca distancia de la camioneta, en una zona limítrofe entre los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presuntamente conducía la camioneta baleada. La víctima, cuya identidad aún no se ha revelado, presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte. La Fiscalía del Estado ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables. Actualmente se están recabando testimonios, revisando las cámaras de vigilancia de la zona y buscando evidencia en la escena del crimen que pueda ayudar a esclarecer los hechos, informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, al interior de una vivienda fue localizado un hombre sin vida en la colonia San Juan de Tlaquepaque. Tendido en la calle, luego de haber sido agredido de un impacto de arma de fuego en la espalda, así terminó muerto un hombre en la colonia Rey Cholot, en Tonalá. Se desconoce el agresor. Paramédicos de la Cruz Verde no pudieron hacer nada luego de la agresión a balazos al hombre que tiene una herida en la espalda. La madrugada de este lunes, policías municipales recibieron el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en el cruce de las calles Reykmoctezuma y Reina Xochitl. Al llegar localizaron a un hombre de entre 40 y 45 años de edad con un impacto de bala en la espalda. Paramédicos confirmaron el deceso. Familiares de la víctima se fueron acercando al lugar del crimen, al parecer vecinos de la zona. No hay mayores detalles del agresor, aunque familiares tenían identificado a un probable atacante que previamente lo había amenazado. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. En más de la información, una intensa movilización de bomberos se registró en la colonia Los Robles de Zapopan. Esto luego de que una bodega de aceites y lubricantes ardiera en llamas. Un alarmante incendio consumió por completo una bodega de aceites y lubricantes, así como un terreno contiguo en la colonia Los Robles del municipio de Zapopan. El incidente se registró cerca de la 1.30 de la tarde del sábado, movilizando a varias unidades de bomberos y protección civil. Las llamas y una gigantesca columna de humo alertaron a los vecinos de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el fuego completamente propagado en la bodega, el cual medía aproximadamente entre 25 a 40 metros. Debido a la intensidad del fuego y al tipo de material almacenado en la bodega, se solicitó apoyo a corporaciones de Guadalajara y de Protección Civil del Estado. Los bomberos combatieron el incendio desde diferentes puntos para evitar su propagación a fincas aledañas. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, la bodega y un terreno anexo, donde se almacenaban envases y productos inflamables, quedaron completamente calcinados. El desplome total del techo de la bodega provocó una densa columna de humo que se logró apreciar desde varios kilómetros a la redonda. Afortunadamente, no se reportaron bomberos lesionados durante las labores del combate al fuego. Sin embargo, un empleado del lugar sufrió quemaduras leves en las piernas y fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde. Las causas del siniestro aún se desconocen y serán investigadas por especialistas de la Dirección Técnica de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil Municipal. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Además, se incendió un bar de la calle Colón a su cruce con Nueva Galicia. Sin lesionados. El domingo, bomberos de Guadalajara atendieron el reporte de un incendio sobre la calle Colón a su cruce con Nueva Galicia en el centro Tapatío, al interior de un bar. Al llegar el personal, encontró afectaciones en un área de 2x2 donde las llamas consumían una estantería y alcanzaron a un refrigerador, pero lograron sofocarlas a tiempo para evitar más daños a los artículos que había cerca e incluso que se propagara por todo el inmueble. Fue cerca de las 9 de la mañana cuando la corporación recibió el reporte. Tras controlar el fuego, corroboraron que no hubo lesionados. Para Imagen, Carlos Carrizales. Estamos de regreso con más información. Y precisamente en algo que comparte la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, reportan este aparatoso choque frontal que deja a un hombre sin vida sobre el kilómetro 80 de la carretera Valle de Guadalupe-Jalos-Totitlán. El conductor del auto falleció de inmediato tras quedar prensado por su parte. Quien conducía la camioneta de carga solo presentó ligeros golpes sin requerir ir al hospital. Nuestro personal realizó maniobras con el equipo hidráulico para realizar el rescate de la persona oxisa. Y se tuvo coordinación con personal de la Unidad Municipal y se entregó del cuerpo a personal del Instituto Jalisco y Ciencias Forenses. Además, un aparatoso accidente se registró esta mañana sobre la avenida Juan Pablo II. Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta madrugada en la avenida Juan Pablo II al cruce con circunvalación, dejando a un conductor lesionado. En el lugar, un vehículo deportivo al parecer circulando a exceso de velocidad en una zona de 50 kilómetros por hora. Impacto en la parte trasera de una camioneta, ocasionando que ambos vehículos perdieran el control y se proyectaran hacia la banqueta. El impacto fue tan severo que derribaron una luminaria y se incrustaron contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Tras chocar, el vehículo deportivo dio varias volteretas hasta terminar al pie del paso a desnivel de Juan Pablo II. El conductor del deportivo resultó con lesiones leves, pero de consideración, por lo que fue atendido por unidades de emergencia y trasladado a un hospital cercano para su valoración médica. El accidente provocó el cierre de la circulación en dirección hacia la colonia Artesanos, generando afectaciones al tránsito. Hoy se celebra el Día del Paramédico, un reconocimiento a todos los profesionales de la salud que están presentes en los momentos más críticos de un accidente. Su presencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ellos, los paramédicos llamados Ángeles de la Salud, arriesgan su vida para salvar la vida de otros en medio de una emergencia. Y en este 24 de junio, Día del Paramédico, nos contaron qué fue lo que los inspiró a luchar por la vida de los demás. Por mi mamá, que fue la que inició. Ella es paramédico, me llevaba a sus clases en la escuela de aquí de Cruz Verde. Y aunque la inspiración viene desde el corazón, señalan que ser paramédico los ha enfrentado a situaciones complicadas. Al momento de dar maniobras, de dar un buen tiempo RCP y que su corazón no vuelva a latir es algo muy difícil. El atender a mi hermana en paz descanse, que me la mataron hace dos años, me tocó de servicio a mí y fue muy impactante para mí el poder llegar a ese servicio y corroborar que era mi hermana. También el estar lejos de sus familias en momentos importantes. Luego a veces uno se perdía los desfestivos y yo que tengo un hijo, muchas veces me perdía navidades, luego a veces le hacía videollamadas. Sin embargo, también hay satisfacción al realizar esta profesión. Es muy emocionante ver a un niño nacer y escuchar su llanto y a la mamá feliz y con lágrimas en los ojos de una felicidad que te lo pueden compartir y te lo transmiten automáticamente. Así que muchas felicidades a todos los paramédicos en su día. Este Día de Paramédicos felicito a todos mis compañeros por su gran labor y profesión que cada uno hace día a día y por el riesgo que cada uno tiene en cada servicio, que se cuiden mucho porque en casa los esperan. Para Imagen, Nayeli Medina. Y con un homenaje al municipio de Zapopan celebro a los paramédicos en su día. Este 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Paramédico, una fecha dedicada a reconocer la labor crucial de estos profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención en situaciones de emergencia. En esta jornada especial, instituciones de salud y seguridad pública de todo el mundo realizan homenajes y actividades para destacar la importancia de estos profesionales. El municipio de Zapopan no es la excepción y en este día tan importante honró a estos héroes con merecido homenaje acompañado por un desayuno, la entrega de equipo nuevo y reconocimientos a quienes prestan su servicio en las diferentes cruz verdes del municipio. Escuchamos a la presidenta municipal interina de Zapopan, quien dio su más amplio reconocimiento a los paramédicos zapopanos en su día. Son realmente ustedes, el personal de salud, quienes son nuestro más grande orgullo. Ninguno de nuestros esfuerzos tendría la validez si no tuviéramos servidoras y servidores públicos como ustedes, que son los primeros respondientes que dedican su tiempo, sus 24 horas a estar al servicio de su comunidad. Somos conscientes de que este reconocimiento no se compara con la labor que ustedes realizan día a día. No podía faltar el testimonio de uno de los homenajeados, quien nos comparte qué es lo que le motiva de ser paramédico. Ayudar a la gente que en su momento está sufriendo, ya que depende de nosotros y para mí, lo que significa el que nos reconozcan en general a todos, pues una gran satisfacción, una alegría, porque esto lo hacemos con el corazón. Este día también sirve para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los paramédicos, incluyendo el estrés postraumático, largas jornadas de trabajo y la constante exposición a situaciones de alto riesgo. Para Imagen, Charly Saucedo. Rodaron al desnudo cientos de ciclistas que tomaron las calles precisamente de la ciudad. Pero antes de ir a esta información, le comento esto que sucedió en la vía recreativa de Guadalajara, en donde un hombre, bueno, pues así, sin medir palabra, pues agredió a una persona que estaba ahí, pues dando el paso a cualquiera que estuviera en esta vía. Aquí el momento. ¿Quieres decir? ¿Ahora que empiezan a hablar? No, 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 no. ¿Ahora que empiezan a hablar? ¿Qué vas a sacar? ¿Tu manéjano a tu mamá? ¿Sí? ¿Quieres me dar un tarón para tomar el teléfono? Yo nomás te uso una cosa, te sacas a... Te sacas a... Bueno, así la rodada al desnudo 2024. Este sábado 22 de junio se celebró la décimo tercera edición del World Naked Bike Ride de Guadalajara, rodada al desnudo cuyo objetivo es manifestarse ante la sociedad para generar reflexión, cambiar prejuicios y pedir respeto, paz y empatía hacia los ciclistas en nuestra ciudad. En esta ocasión, la salida de la rodada gigante salió desde la explanada alcalde en el centro Tapatío, lugar donde se concentraron ante la mirada curiosa y expectante de miles de ciudadanos. Tuvimos la oportunidad de compartir impresiones con integrantes de esta rodada, quienes nos compartieron sus intenciones y objetivos. Que nos visualicen también a nosotros y las autoridades, pues también que hagan caso a nuestras ciclovías y nos respetemos todos. Que nos vean, luego los conductores manejan bien y avientan a los ciclistas. En la edición de este año, también se integraron a esta rodada manifestación conductores de auto quienes también apoyan este movimiento de respeto hacia los ciclistas. Lo más importante es hacernos visibles, ya que muchos automovilistas, yo soy uno de ellos, manejo desde los 14 años, más no tengo el pretexto de muchos de ellos que dicen es que no te vi. Yo los veo manejando en bici, en moto, como sea, se ven y es sobre todo hacernos visibles. Esta manifestación que recorrió varias calles de la ciudad también tuvo expresiones de arte corporal y un performance donde los manifestantes permanecieron tirados en el suelo emulando a los ciclistas atropellados. Ahora sí nos ven, ahora sí nos ven. Para Imagen, Charly Saucedo. Ahora sí nos ven. Una buena y es que han funcionado con éxito los llamados oasis que colocó la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco en el Bosque de la Primavera y otras áreas forestales. Esto es en apoyo a los animalitos durante la temporada de estiaje. El objetivo es evitar que bajen a las zonas urbanas. Son cinco, cuatro en el Bosque de la Primavera y uno en Cerro Viejo. Las tinas son abastecidas por personal de la dependencia, pero ahora que llegó la lluvia pues son autosuficientes. Y es que es un agasajo sin duda ver a todos estos animalitos, venados, palomas, búhos, pájaros, pecaríes, tlacuaches, zorrillos, cuatíes, en fin, de verdad, un verdadero agasajo. Por el momento es todo en la información. Nos vemos mañana. Coma Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!